Hola a todos chavales, soy Chromat, estamos en un nuevo vídeo de los mejores mapas para jugar en creativo. El primero de estos se llama Yankee, vais a tener el código en la descripción, el código de todos los mapas. Y bueno, empezamos en un cubo y lo que hay que hacer, como estáis viendo en el gameplay, es atraer con el arpón a los enemigos e intentar que se caigan en uno de estos agujeros que van saliendo aleatoriamente por el mapa. Cuanto más tiempo llevéis, más agujeros van a ir apareciendo, por lo que va a ser más difícil evitar caernos. Y hay que estar atentos de los otros enemigos que también irán a por nosotros. Es muy divertido y yo recomiendo jugarlo con bastantes amigos porque al final os echáis unas cuantas risas. Y bueno, este es el primer mapa. Por cierto, no intentéis mataros entre vosotros porque tenéis 10.000 de vida y 10.000 de escudo, así que va a ser imposible. Seguimos con el segundo mapa que es... Un mapa de carreras, de coches, de carritos de golf creado por Rifty. En este os recomiendo jugarlo con muchos amigos porque al final va a ser muy divertido ver quién sale campeón y ver quién se queda estancado en el camino, como me pasó a mí en esta vez, que mi kart se dio la vuelta y no podía hacer nada. Pero bueno, es un mapa muy divertido, podéis jugar a varias vueltas para ver quién consiga hacer tres vueltas primero, cosas así. Y bueno, tenéis muchas zonas bastante variadas, con derrapes, camas elásticas, zonas de hielo, electrificadas y bueno, un montón de cosas. También aclarar que está permitido construir, por lo que si vuestro coche se sale o algo por el estilo, podéis construir para volver a la pista de carreras. El tercer mapa de este vídeo es el Color Switch, un minijuego muy divertido en el que nosotros empezamos en una pista con un montón de casillas de colores diferentes. Y entonces aparecerá en una pantalla y encima de nuestro juego un color. Entonces, bueno, la mecánica es muy simple, tenemos que desplazarnos a la casilla de ese color, pero no es tan fácil porque cada vez se va a ir poniendo más difícil y más rápido. Además, por el mapa irán apareciendo determinados ítems que nos permitirán saltar más alto o poner trampas eléctricas, por ejemplo, pero hay muchos más. Este mapa también es recomendable jugarlo con muchos amigos porque podéis taparos entre vosotros y al final siempre pasamos un rato divertido. Aquí está, con un clic. ¿Qué? ¿Y otra vez? ¿Se rompe? ¿Se rompe? ¿Se rompe? ¿Se rompe? Para el cuarto mapa de este vídeo tendremos el Box PvP, mítico. Bueno, muchos sabréis cómo es porque tengo varios montajes de este minijuego en mi canal. Es, bueno, muy simple. Empezamos en una caja y tendremos que llegar al final para sobrevivir a los demás enemigos y ganar la partida. Bueno, en este mapa se mejora bastante los reflejos, la edición, construcción, el aim y todo. Por eso yo decido jugarlo en teclado y ratón y así mejoro. Para el quinto mapa de este vídeo aquí tenemos Bios Zone Wars. Este mapa es como Box Fight, también es de pelear, pero es un espacio más abierto, es un Zone Wars. Es bastante conocido este modo de juego y también es bastante útil para mejorar y para jugar con amigos es muy divertido. Bueno, y para el sexto y último mapa de este vídeo tenemos un Death Run. Un mapa en el que tendremos que superar infinidad de pruebas. Bueno, infinidad no, 100 pruebas para ser concretos. De trampas, impulsadores, camas elásticas y muchas más cosas. Para llegar al nivel 100 tendremos que esforzarnos al máximo. Bueno, no son muy difíciles este tipo de pruebas, pero sí que hay algunas que son bastante complicadas y que os pueden sacar de quicio. Lo mejor es estar concentrados todo el rato y procurar no gastar demasiado tiempo en determinadas zonas. Podéis competir con vuestros amigos para ver quién es el primero que llega a la meta o el que llega con menos muertes. En general los 10 niveles son bastante fáciles y hay bastantes que se repiten. Por ejemplo, las trampas, impulsadores y cosas así. Pero bueno, yo lo veo como bastante buen mapa de creativo y nosotros conseguimos pasárnoslo. Llegamos al nivel 100, pero si vosotros queréis saber lo que hay después del nivel 100 tendréis que probar vosotros mismos el mapa. Yo solo os digo que no os vais a esperar lo que hay detrás de esta grieta. Nos lo pasamos muy bien en este mapa, pero hubo fails, muchos fails. Bueno, espero que os haya gustado. Si es así, dale like, suscribiros y adiós.